Yo creo que ayuda mucho el hecho de tener padres emprendedores y estar que todos los días en la mesa se hable mucho sobre en qué vas a emprender. Sin duda mis papás me dieron esa matriz, pero yo creo que también hay grandes emprendedores que no vienen de familias emprendedoras. Así que creo que va para las dos cosas. Globant es un lugar donde confluimos cuatro fundadores, cada uno con su historia y en mi historia lo que yo traigo es el haber fundado seis compañías antes de Globant. Fundado y fundido, o sea que es un proceso de aprendizaje importante. Y también el hecho de haber vivido afuera de mi país y el poder ver que la tecnología, que todo el conocimiento tecnológico que teníamos no era segundo a ninguno, podíamos competir globalmente. Y la internet ahora nos permitía poder hacerlo desde nuestro país. Te cuento que lo que yo veo es que hay una cuestión, es que somos, primero, somos distintos pero muy complementarios. O sea, cada uno de nosotros sabe muy bien cuando viene un problema, este es para Martín, este es para Néstor, para Guybert. El otro tema es que los cuatro compartimos una visión de larguísimo plazo y ambición en el buen sentido. Una ambición de decir, vamos a dejar todo en la cancha y vamos a construir la mejor historia emprendedora que podamos crear porque creo que de alguna manera eso le da sentido a nuestras vidas. Entonces, siempre estamos, vemos cada logro es simplemente una invitación a ambicionar otro logro más. Y yo creo que nunca va a parar. Tenemos muchos, recuerdo un día que fue cuando Google nos elige como la primera compañía en la cual confiaba para desarrollar software y todavía muchos Glovers que están todavía en la compañía recuerdan cómo venía pisando fuerte el piso técnico de la oficina hasta que llegué a mi escritorio y me paré en el escritorio y empecé a saltar arriba del escritorio. Así que ese fue, sin duda, un momento muy feliz. Otro momento muy feliz fue cuando fuimos elegidos emprendedores Endeavor y sin duda la salida a la bolsa también fue un día muy especial porque uno no se lo va a olvidar nunca. O sea, es un logro tan buscado y durante tanto tiempo que claramente te pega por todos lados. Y todavía me acuerdo cuando eran como las siete y media, ocho de la mañana y veníamos en una van llegando hacia Wall Street y bajamos. Ya me habían dicho que los colores y la bandera de Globante estaban, que habían quedado muy bien sobre el frente del New York Stock Exchange. Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es levantar la mirada y verlo. Y en ese momento de alguna manera se te pone piel de gallina y me acuerdo que saqué el teléfono y tuiteé algo así como cuando un equipo se convence de que todo es posible, nada es imposible. Globante se está expandiendo por el mundo. Nuestro sueño, que originalmente era más de ser un líder latinoamericano, se transformó a ser la mejor compañía de software en el mundo. Yo creo que todo arranca de hacer una organización que sea muy atractiva para que el talento quiera sumarse. Hoy vivimos en una era en la cual no solamente tenemos nuevos competidores, tenemos consumidores mucho más demandantes, sino que también tenemos una fuerza laboral que presenta un gran desafío porque se conoce capaz de tener opciones y va a pivotear hacia esas organizaciones donde se ofrezca transparencia, crecimiento rápido de carrera y un gran sentido, un propósito. Entonces nosotros hemos generado una cultura organizacional que realmente atrae mucho a la gente con la que estamos, además por supuesto del calibre de los proyectos en los que estamos trabajando. Para mí la transformación digital es todos los cambios que uno tiene que hacer para ser exitoso en un mundo donde la tecnología te habilita a vos y también habilita a todo el resto a competir contigo. Entonces, mucha gente piensa que la transformación digital se trata de hacer software y yo creo que la transformación no es de hacer digital, sino de ser digital. Aquellos que lo ven profundamente tienen que entender que la tecnología tiene que meterse adentro de la organización de manera tal que la afecte toda. Entonces, no importa si yo pongo una aplicación móvil en las manos de un usuario, si mi casa está desordenada, si no utilizo la tecnología para generar una organización con una escalabilidad, una visión y una adaptabilidad distinta, las chances que voy a tener en un mundo cada vez más agresivo, más exponencial, van a ser muchas. A mí me encanta ser emprendedor porque significa que uno se está poniendo desafíos, se está resolviendo problemas, se está armando equipos, está contagiando a otros. Es poder hacer realidad todo ese potencial que tal vez tenías y que muchas veces decís no lo puedo hacer. O sea, cuando vos sos emprendedor, no tenés excusas. O sea, todo lo que vos puedas hacer es fruto de tu trabajo, fruto de cómo organizaste tus equipos y creo que hay una cuestión muy importante también que es la de... Yo siempre digo que el primer trabajo de un emprendedor es replicarse a sí mismo, es hacer que otros actúen como si vos actuaras. Cuando esto se convierte en una construcción colectiva, es imparable. El mejor consejo que recibió un emprendedor en Endeavor fue no vendas. En algún momento teníamos una oferta para vender la compañía, también teníamos una oferta para recibir inversión y un emprendedor de la red Endeavor en uno de estos summits en Miami nos dice, analiza nuestro caso y dice, miren muchachos, la verdad es que ustedes tienen un gran equipo, han venido convenciendo a clientes de que trabajen con ustedes, el software va a estar ahí siempre. Yo no veo nada allá afuera, salvo el hecho de que tenés la plata sobre la mesa y luce muy tentador, nada que diga que este negocio no pueda continuar a futuro. Entonces, ¿por qué la vendería? Ese creo que fue el mejor consejo que tuvimos, es uno de esos que nosotros llamamos momentos mágicos de Endeavor, porque muchas veces Endeavor te da servicios, te conecta con servicios y parece que eso fuera lo que te da, pero creo que en realidad lo que más nos da Endeavor es pertenecer a una red. Mirá, yo creo que la región tiene un montón de gente emprendedora y tiene buenos casos. Nosotros en Argentina fuimos el primer país que arranca con Endeavor al mismo tiempo que Chile, pero comenzamos y lo que estamos teniendo son aprendizajes que uno tiene cuando uno crece. Que la compañía de mayor valuación en el país sea de un emprendedor Endeavor o que el presidente quiera sacarse fotos solamente con los emprendedores de Endeavor porque son gente que se ha criado y ha crecido sus empresas en un marco de transparencia plena. Son cosas que hablan muy bien del trabajo que hemos venido realizando. Yo respeto mucho Colombia y me parece siempre un país muy emprendedor. De hecho, es por eso que hemos crecido tanto en Colombia y hoy Globante es la compañía de software más grande en Colombia. Creo que hay un montón de oportunidades para crecer. El caso de Rappi es un caso fenomenal. Lo tenemos en Buenos Aires, lo tenemos en todos lados y creo que va a ser muy importante tener esos faros para que otros quieran seguir. Para mí, a mí me encantan los deportes al aire libre y particularmente los deportes de riesgo. Soy bastante de no medir mucho las consecuencias. Y creo que tiene mucho que ver con la confianza que uno tiene. Uno dice, lo voy a hacer porque me confío en esto. Y creo que el emprendedor también confía mucho en eso. En algún momento he tenido la mala suerte de tener un accidente en una de esas cosas y haber técnicamente estado muerto. Los doctores me trajeron de vuelta y eso me dio otra perspectiva. Que fue la perspectiva de decir, ¿por qué cuando tenías menos de un 5% de chances de sobrevida estás acá? Y con el tiempo he empezado a pensar que la respuesta a eso está en Globant. O sea, el crear una compañía como la nuestra o como la de muchos de los emprendedores en Debor es crear un arma masiva de impacto en la sociedad. Y tenemos que usarla con muchísima sabiduría. Creo que el impacto que podemos crear cuando uno ve esto como una historia transformacional es exponencial. Y de alguna manera cuando uno piensa y busca mucho en tener ese sentido se amiga mucho con la idea de hacer algo transformacional, algo que deje una huella.